Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Primer Contacto. Hoy es martes 11 de julio y ya estamos con ustedes. Que la Virgen María, en la advocación de su preferencia, bendiga y proteja a todos en Venezuela. Elisabeth, buenos días. Buenos días, Tito. Buenos días, Venezuela. Listos, preparados como siempre. Seis en punto para llevar el primer bloque informativo hasta su hogar. Ya saben que es de media hora. Luego viene Noticiero Benevisión. Y a las 7.30 de la mañana volvemos con Primer Contacto hasta las 8 de la mañana. Y ya estamos listos para llevar toda la información. Iniciamos. Grandes titulares. Afinan la seguridad para la Asamblea Nacional Constituyente. Es el gran titular del diario Últimas Noticias en el día de hoy, martes 11 de julio. El CEO FAN estudió con el Consejo Nacional Electoral Logística para la elección del 30 de julio. 1.186.196 electores fueron seleccionados miembros de mesa. Lucena dijo que el domingo 16 habrá una jornada de ensayo de votación. Remigio Ceballos, vamos a garantizar el derecho al sufragio. La fotografía de la edición impresa de Últimas Noticias en el día de hoy, ataque explosivo en Altamira. Siete efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana resultaron con quemaduras cuando un artefacto estalló en el distribuidor, donde también dos reporteros recibieron perdigones. Otros dos agentes fueron heridos de bala en La Taona y San Antonio. En Valencia, un joven de 17 años que protestaba en la Isabelica fue asesinado de un disparo, mientras que en Maracay, sector 23 de enero, también mataron de varios tiros a un candidato a la constituyente durante una asamblea. Más información del diario Últimas Noticias, Cintillo Superior recuperan ocho quirófanos en Mérida. Igualmente en la parte superior, cuatro venezolanos actuarán hoy en Juegos de las Estrellas. Vamos con información que también presenta en la parte lateral derecha. Últimas Noticias, Putin manifestó su total respaldo a Maduro. Mandatarios hablaron largamente por teléfono, afirmó Canciller Moncada. Revisaron la agenda bilateral. También tenemos, volviendo al panorama nacional, sobre los CLAP, Freddy Bernal asegura que Estados Unidos retrasa la importación de alimentos al país. Seguimos revisando Últimas Noticias. Más información internacional desde Veracruz. Otro periodista fue asesinado en México. Un informe europeo aseguró que ese país es el más violento después de Siria. Y para culminar, allí lo tienen a mano derecha, los dos recuadros pequeñitos. Dice por acá, Protección Civil busca jóvenes para formarlos acá en Venezuela. Y desde el Ministerio de Educación les meterán la mano a planteles en vacaciones. Revisamos ahora la portada del diario El Nacional con su gran fotografía. Ya la van a tener allá en pantalla. Y el titular resaltante, con represión, respondieron Guardia Nacional Bolivariana y Policía Nacional Bolivariana a trancazo de 10 horas. Allí se puede visualizar, pues, casi una veintena de GNV llevándose detenida. Una jovencita que protestaba el día de ayer. Una jovencita no llegará a 20 años. También tenemos como antetítulo un muchacho de 17 años de edad. Fue asesinado de un tiro en La Isabelica. Bien, adentramos a la información. La jornada de protesta informativa sobre la consulta popular que se realizara el domingo derivó en ataques a manifestantes y conjuntos residenciales con varios heridos y numerosos detenidos. En el distribuidor Altamira, una joven fue golpeada, pisoteada y detenida por un escuadrón motorizado de Guardias Nacionales, que es la jovencita que tienen allí en la fotografía. En el mismo lugar, siete militares resultaron heridos en la explosión de un artefacto. En la autopista Francisco Fajardo sacaron las escopetas y dispararon perdigones y gases por más de dos horas. Es la información que presenta como principal hoy Diario El Nacional. Pasamos a la siguiente información. El típico recuadro azul deportivo de este diario, Las Estrellas, iluminarán hoy Miami. Los venezolanos José Altuve lo tienen a mano derecha y Salvador Pérez estarán esta noche en la alineación abridora del Juego de las Estrellas. En la banca esperarán su turno a Vizael García y Ender Inciarte, mientras que Manuel González será el árbitro del Jardín Izquierdo. Otros titulares de interés en el diario El Nacional, en el cintillo superior, protesta transformadora, el más reciente disco de Gaélica, El Día que Todo Cambió, muestra que nadie escapa de la situación política. Después de 15 años con la instrumentación como protagonista, la agrupación se aventura con el canto para expresar lo que ocurre en el país. A la izquierda de sus pantallas, ahí tienen un titular de interés, la iglesia le pide a Nicolás Maduro retirar llamado a constituyente. Los arzobispos y obispos del país solicitan al jefe del Estado reconocer la autonomía de los poderes públicos y trabajar con la Asamblea Nacional y la Fiscalía General de la República en forma conjunta por el bienestar de todos. El antetítulo recuerdan llamados del Papa. Seguimos revisando titulares de interés en el diario El Nacional. Consejo Nacional Electoral hará feria electoral el domingo de la consulta. El antetítulo explicarán cómo votar el 30 de julio. Fiscalía citó como imputado al coronel Vladimir Lugo. En materia internacional, Irak logró rescatar a Mosul de yihadistas. Esto, el primer ministro iraquí, Haider al-Abadi, declaró que la prioridad es la reconstrucción de la ciudad. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que en los últimos seis meses se ha avanzado más en la lucha contra los yihadistas que en años anteriores y aseguró que los días del Estado Islámico están contados. Y para cerrar la lectura de titulares del diario El Nacional, desde el lunes el pasaje costará 300 bolívares, incremento del 100%. Los transportistas decidieron el aumento unilateralmente como manera de presionar una discusión con el gobierno. Vamos a revisar ahora el gran titular y fotografía que nos trae el diario Bea. Ataque terrorista deja siete guardias nacionales bolivarianos heridos. Siete funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana resultaron heridos este lunes tras un ataque con un fuerte explosivo durante el trancazo realizado por la oposición en Altamira, municipio Chacao. El ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, Ernesto Villegas, indicó que la protesta opositora también dejó dos guardias nacionales heridos de bala en La Taona y San Antonio, Estado Miranda. Revisamos información principal del diario El Universal. Tenemos que en bolívares 8,9 billones estiman impacto de ajuste salarial. Según la firma Torino Capital, la reciente alza salarial de 50% es inferior al índice inflacionario actual en el país. Señalan además que con este aumento presentado por el presidente Nicolás Maduro el pasado 2 de julio, el alza mensual del sueldo mínimo equivale a 11,9%, un ritmo bastante inferior al de la inflación, estimada pues de 18,5% para abril y de 21,1% para el mes de mayo. Es la información que aparece como principal en el diario El Universal. Pasamos a la siguiente información con su respectiva fotografía y esa gente que va caminando pues lo hace por la avenida Baralt, una avenida bastante céntrica del municipio Libertador acá en Caracas. Y dice, mayor seguridad requiere la Baralt. Ciudadanos que transitan diariamente por esta avenida y habitantes de la zona aseguran que se requiere con carácter de urgencia, mayor seguridad en arteria vial y la reubicación de las paradas. Ayer se observaron cuadrillas de jóvenes y adultos con el objetivo de asear las aceras. Sin embargo, aseguran que esta acción no se cumple con regularidad, esto por la falta de recursos para plan de mantenimiento. Hoy en la web, como siempre, comenzamos con la Casa Noticiero Venevisión. La información principal muere joven de 17 años durante protestas en la Isabelica de Valencia. Un joven de 17 años resultó muerto tras recibir un presunto disparo por arma de fuego durante las protestas que se registraron en la Isabelica de la ciudad de Valencia. La víctima fue identificada como Rubén González Jiménez, de 17 años de edad, quien murió tras recibir un impacto de bala en el denominado trancaso que realizaba un grupo de manifestantes en el sector 5 de la Isabelica. www.diariocritico.com.cne realizará simulacro de la constituyente este domingo. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, recordó que este domingo arrancó la campaña electoral para los candidatos constituyentistas que finalizará el 27 de julio y anunció que el domingo 16 realizarán ferias constitucionales en más de 1.150 puntos para demostrar detalles sobre el proceso de votación para el domingo 30 de julio. El portal aporrea.com, Maduro y Putin hablaron por teléfono y abordaron temas de importancia estratégica. El ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas, informó ayer lunes a través de su cuenta en Twitter que el presidente de la República, Nicolás Maduro, pues sostuvo una reunión, una conversación, mejor dicho, telefónica, con su homólogo ruso, Vladimir Putin. Villegas indicó que los mandatarios abordaron temas de importancia estratégica para ambas naciones. Conmebol exigirá licencias para competir. Es el titular de www.elsumario.com. La Confederación Sudamericana de Fútbol exigirá licencia FIFA a los clubes para competir en los torneos que organiza a partir del año 2018, anunció el organismo rector del balompié sudamericano este lunes en Luque, Paraguay. El gerente de licencias de clubes de Conmebol, Mariano Zavala, aclaró que no se pretende excluir, sino fomentar la profesionalización y desarrollo del fútbol en la región, al tiempo que el representante de la FIFA, Andrés Portabela, añadió que cada confederación puede adaptar el sistema para sus propias necesidades con las recomendaciones de FIFA y cada federación pueden establecer sus propios requisitos para sus clubes a nivel nacional. Amigos, es momento de hacer nuestra primera pausa. No se retiren de nuestra sintonía. Al retorno más información, venimos con la prensa regional. Amigos, seguimos con más información de la prensa. A través de Primer Contacto, revisamos la prensa regional. Lo hacemos en el estado Vargas. La verdad, cierre del hospital Vargas colapsa al periférico. Falta de medicamentos e insumos en el curo obligan a los médicos a enviar los pacientes a Pariata. La directora del hospital manifestó que han improvisado espacios para garantizar la atención a los enfermos que les son remitidos. Metropolitano de Anzuategui, choferes, piden aumento del pasaje de casi 233%. El antetítulo reseña, costo de autobús podría pasar de 150 a 500 bolívares para el mes de agosto. El vocero del Sindicato Único de Trabajadores de Transporte de Anzuategui, subta en sus siglas, Néstor Martínez, indicó que este lunes introdujeron el documento de petición para iniciar las mesas de discusión a fin de acordar el nuevo aumento. El costo del pasaje en carrito pasaría los mil bolívares y 800 en bucetas. De Anzuategui a Trujillo con el diario de los Andes, Calvario. Al grito de queremos cocinar con gas y no con leña, habitantes de diferentes sectores protestaron el día de ayer ante la deficiente distribución y escasez de gas. Gente de todas las edades se ve en el trajinar diario para comprarla. Ya el cocinar con leña se ha vuelto cotidiano. En más información regional, La Verdad de Monagas presenta como titular principal denuncian 24 robos en el Hospital Universitario Manuel Núñez Tobar. Esto en los últimos siete meses. La representante del Sindicato Bolivariano de Trabajadores de la Salud, Daisy Cabello, dijo que durante este año 2017 se han producido unos 24 robos y hurtos en dicho hospital de Maturín que han afectado, por supuesto, a pacientes, trabajadores, personal médico del primer centro asistencial del estado Monagas. El periódico del Delta. Curiapo tiene cinco meses sin servicio de electricidad. Freddy Beria, un docente y nativo de la comunidad de Curiapo, se acercó hasta el periódico del Delta para denunciar que esta población tiene cinco meses sin electricidad, afectando el registro civil y otras instituciones. Argumenta que los indígenas van a buscar partidas de nacimiento y no son atendidos por este problema. Pidió a las autoridades atención y prontitud para solventar este inconveniente. De Delta a Macuro pasamos a Miranda. Noticias del Tui reseña como información principal. Comerciantes y gobierno cueño se reunieron. La Cámara de Comercio de Cuba se reunió con las autoridades locales para tratar temas de interés del gremio y buscar soluciones de manera conjunta. Del conclave salió la propuesta de realizar mesas de trabajo en materia de seguridad, servicios públicos y también tributos. Una pausa, regresamos para revisar el panorama internacional. Así es, ya venimos. Venezuela, seguimos con más información de la prensa. A través de Primer Contacto, revisamos el panorama internacional. Lo hacemos con la agencia de noticias Reuters con información de México. México investiga asesinato de periodista hondureño en violento estado de Veracruz. La Fiscalía del Estado Mexicano de Veracruz dijo el lunes que inició una investigación por el asesinato de un fotoperiodista hondureño que habría huido desde su país porque temía por su vida. El cuerpo de Edwin Rivera fue encontrado el domingo con heridas de bala en calles de la ciudad de Alcayucán. Informó en un comunicado a la Fiscalía que dijo que un familiar identificó el cadáver. Más información, vamos a Brasil. La información que presenta hoy la agencia de noticias EFE reseña que Temer pierde el primer embate en su lucha por salvar el cargo. El presidente brasileño Michel Temer perdió el primer embate en una comisión parlamentaria que evalúa una grave denuncia por corrupción en su contra cuando el instructor del caso pidió que sea sometido a un juicio penal que le suspendería del cargo durante seis meses. Hay por acá una afirmación, entre comillas. Por ahora tenemos indicios suficientes para recomendar que la denuncia sea acogida. Son indicios suficientes de materialidad y la acusación no es fantasiosa. Declaró Sergio Svater, instructor de la Comisión de Constitución y Justicia de la Cámara de Diputados. Con pocos focos de resistencia, el gobierno iraquí declara victoria en Mosul. El primer ministro de Irak, Haider al-Abadi, se preparaba para declarar la victoria sobre el Estado Islámico en Mosul el lunes, cuando solo unas decenas de milicianos presentaban resistencia, en la que fue la capital de su autodeclarado califato durante los últimos tres años. En la ciudad se escuchaban disparos y explosiones, mientras la coalición liderada por Estados Unidos atacaba pocas posiciones remanentes del Estado Islámico. Cambiamos de latitud, vamos con información que presenta la agencia de noticias EFE y vamos a Estados Unidos. Los republicanos buscan alternativas al plan de salud y los demócratas le tienden la mano. Así es, los republicanos del Senado de los Estados Unidos buscan alternativas a su propuesta de reforma sanitaria para sustituir el llamado Obamacare, ante las dudas de poder lograr suficientes apoyos, una postura ante la que los demócratas han tenido o han tendido su mano, mientras el presidente Donald Trump presiona para que haya un acuerdo. Perú llama a consulta al embajador en Ecuador por construcción de muro en frontera. Perú llamó a consulta al embajador en una muestra de rechazo a la construcción de un muro en la frontera común, tras haber pedido que se paralizaran las obras y que hubiera reuniones bilaterales para discutir el asunto, dijo el lunes la Cancillería en Lima. En un comunicado, la diplomacia peruana dijo que la construcción de un muro como parte del denominado Parque Lineal en la franja derecha del Canal Internacional de Surumilla, constituye un incumplimiento al Tratado de Paz firmado por Perú y Ecuador en 1998. De Perú pasamos a República Dominicana y tenemos que, esto lo presenta la agencia de noticias F, República Dominicana garantiza la seguridad fronteriza tras una denuncia de presencia de haitianos. Las autoridades dominicanas dieron garantías de la seguridad en la frontera con el vecino Haití en medio de denuncias de diferentes sectores por la supuesta entrada masiva de haitianos en el país en los últimos días. Y hay por acá una afirmación, entre comillas, las Fuerzas Armadas son las responsables de resguardar nuestra frontera terrestre y en ningún momento, y que quede claro, hemos desamparado nuestro rol como Fuerzas Armadas, afirmó en rueda de prensa el ministro de Defensa Rubén Darío Paulino Sem. Amigos, seis y treinta de la mañana, finalizamos esta primera parte del primer contacto y vamos a conectarnos con Herida Elizabeth. Nuestros compañeros de Noticiero Benevisión, ya está Lirio Pérez Petit y también Gregorio Rojas, listos con más información para llevarla hasta su hogar. Nosotros los de primer contacto volvemos a las siete y treinta de la mañana. Buenos días. Buenos días. Aquí estamos, buenos días Elizabeth, buenos días Juan Francisco, hola, buenos días Gregorio. Buenos días, Lirio, buenos días a toda Venezuela. Ya estamos listos para continuar con más información en la emisión matutina de su noticiero Benevisión. En segundos nada más, los titulares. Bien amigos, estamos de regreso, son las siete y treinta de la mañana y vamos con más información en primer contacto. Así es, más información hoy martes once de julio. Bien, vamos con más de la prensa nacional. Diario Ciudad Caracas, su titular el día de hoy, Putin expresó a Maduro solidaridad de Rusia. Los presidentes Nicolás Maduro y Vladimir Putin conversaron telefónicamente ayer sobre temas bilaterales y sobre la ola de violencia desatada por la MUD en Venezuela. El presidente de Rusia manifestó su rechazo a las amenazas contra el orden constitucional a las que está sometido este país. Putin señaló conocer con precisión los intentos que desde el extranjero se organizan contra Venezuela y expresó su admiración por la serenidad y por el coraje con los que ha sido guiada la nación venezolana por su presidente Nicolás Maduro. Es la información que abre hoy Diario Ciudad Caracas. La otra información, campaña Casa por Casa, allí la tienen en las comunidades de Limón, Carretera Vieja Caracas-La Guaira y Pinto Salinas en Caracas, inició su campaña para la Asamblea Nacional Constituyente, la candidata Delcy Rodríguez, que está a mano derecha en pantalla. En el Limón, la aspirante participó en una asamblea de ciudadanos, donde explicó los alcances de la convocatoria realizada por el presidente Maduro, mientras que en Pinto Salinas realizó un recorrido casa por casa. Vamos con el gran titular del diario 2001. La Fiscalía corta rabo y oreja. En un solo día, el Ministerio Público citó en calidad de imputados al coronel Vladimir Lugo por el ataque a la Asamblea Nacional y al actor Manuel Sosa por irregularidades en contratos con PDVSA. También solicitó libertad plena para el abogado Braulio Jatar. Fotografías también en este diseño de la primera página del diario 2001. Más trancasos, enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas del orden público se reportaron en horas de la tarde de ayer en algunas zonas de Caracas y en el interior del país. La oposición señaló que en el sector La Isabelica, en el estado Carabobo, murió un menor de 17 años, mientras que en Aragua falleció un candidato en circunstancias aún por aclarar. Correo del Orinoco. Putin reconoce en Maduro esfuerzo y coraje para mantener la paz. Es el gran titular. Sostuvieron conversación telefónica. Como ya es habitual, los líderes de Venezuela y Rusia revisaron la agenda bilateral de trabajo, los avances de diversos proyectos de cooperación y el desarrollo de las obras para la instalación de la empresa de ensamblaje de autobuses. El presidente Putin rechazó los intereses políticos internos y externos que pretenden desconocer el orden constitucional. El mandatario ruso también destacó la importancia de la reciente visita efectuada por el ministro para Economía y Finanzas, Ramón Lobo, a la ciudad de Moscú. Esto con el objeto de preparar la Comisión Intergubernamental de Alto Nivel, Rusia-Venezuela, que tendrá lugar en octubre próximo. Es la información que abre hoy el diario Correo del Orinoco. La otra información con su respectiva fotografía, la titula de la siguiente manera. Atentado terrorista en los municipios Chacao y Baruta. Ayer fueron otra vez escenarios de violencia. Vamos a actualizar los portales digitales informativos. Vamos con la información. Chuo Torrealba afirma que el plebiscito fracasará. El exsecretario general de la Mesa de la Unidad Democrática, Jesús Chuo Torrealba, dejó claro que la capacidad organizativa de la ultraderecha no es suficiente para que el plebiscito convocado para el próximo domingo 16 de julio sea un éxito. Bien, cuando son las 7.35 minutos de la mañana, amigos, su fuerte incendio en zona industrial de la Yaguara. Así actualiza hoy la web. La mañana de este martes se desarrolla un incendio en la zona industrial de la Yaguara, en la ciudad de Caracas. El director nacional de Protección Civil, Jorge Galindo, informó a través de su cuenta en Twitter que bomberos y Protección Civil atienden el incidente. El periodista Carlos Julio Rojas será recluido en Ramo Verde. El periodista Carlos Julio Rojas fue imputado por los delitos contra la integridad, independencia, libertad de la nación y traición a la patria. El comunicador social fue detenido el jueves 6 de julio por protestar en la Candelaria, Caracas. La abogada defensora, Elenis Rodríguez, informó que Carlos Julio Rojas será recluido en la cárcel militar de Ramo Verde. Rodríguez dijo que Carlos Julio Rojas es el primer periodista venezolano en ser imputado por delitos militares. Igualmente, el día de hoy, INAMED prevé abundante nubosidad y lluvias débiles en todo el territorio nacional. El Instituto Nacional de Meteorología y Hidrología INAMED, en sus siglas, pronostica para el día de hoy áreas de abundante nubosidad y precipitaciones débiles e intermitentes en el país, así como ráfagas de viento. Tenemos que, de acuerdo con las estimaciones del organismo, estas lluvias serán intensas y algunas estarán acompañadas de actividad tormentosa, principalmente en las regiones sur, también llanos centrales, llanos occidentales, Zulia y la región andina. Actualizamos la agencia española de noticias EFE con información de Alemania. Pide ayuda a sus socios europeos para detener a los extremistas del G20. El ministro alemán de Justicia, Heiko Maas, ha enviado una carta a sus colegas europeos para solicitarles su colaboración en la identificación y detención de los extremistas violentos que protagonizaron disturbios en Hamburgo durante la cumbre del G20, informó hoy el grupo de medios Funke. En sumisiva, el ministro pide que se tramiten con celeridad las comisiones rogatorias que enviarán las autoridades alemanas y se ejecuten las órdenes europeas de detención que tiene previsto dictar. Seguimos actualizando la web. Desde la ONU aseguran que hay un millón o un millar de detenidos por manifestaciones en Venezuela. Repito, hay un millar de detenidos por manifestaciones en Venezuela. La oficina del alto comisionado de la ONU para Derechos Humanos dijo que el paso de prisión a arresto domiciliario del opositor venezolano Leopoldo López es un paso inicial en la buena dirección, pero recordó que más de un millar de personas siguen detenidas en relación con las manifestaciones. En concreto, sostuvo que 3.600 personas sufrieron detención en los tres meses que llevan las protestas en Venezuela y que según informaciones que ha recibido de organizaciones civiles, más de 1.100 siguen detenidas. Sobre el caso de Leopoldo López, el alto comisionado agregó que este sigue privado de libertad y ello pese a que el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre detenciones arbitrarias estudió su caso y determinó que el arresto del líder opositor es arbitrario y por lo tanto ilegal. Una pausa, no sea parte de nuestra sintonía. Regresaremos con sucesos. Así es, ya venimos. Seguimos con más información de la prensa. A través de Primer Contacto, revisamos información de sucesos. Lo hacemos con el diario 2001. Cae Menor en asalto a Buceta. Aproximadamente a las 10 de la noche del viernes, un adolescente de 16 años de edad fue ultimado por un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana en la autopista Charayave-Ocumare, cerca de Betania, cuando se disponía a robar una unidad de transporte público junto a otros dos delincuentes. Hay más información de sucesos en el diario 2001. Matan a policía por deuda. La madre del fallecido relató que el suceso ocurrió cuando dos sujetos que tenían una deuda con Julio por un negocio de venta de repuestos automotrices, llegaron a la vivienda donde se encontraba con su esposa e iniciaron una discusión. Los sujetos le decían a Morales que no le iban a cancelar el dinero que le debían y cuando el exfuncionario intentó entrar a su casa, le propinaron tres impactos de bala en el pecho y cayó al suelo. Lo remataron con dos disparos más en la misma zona del cuerpo. Sucesos en el Oriental de Monagas. Balean al presunto asesino del perro caliente, entre comillas. Un adolescente de 17 años de edad recibió un impacto de bala en el ojo izquierdo. La noche de este domingo en el barrio Moscú. Según versiones oficiales y policiales, el adolescente está señalado de asesinar a dos funcionarios policiales durante el 2016 y recientemente acabó con la vida de Diomar Enrique Figuera, conocido como perro caliente. Bien amigos, para cerrar la lectura de titulares que tienen que ver con los sucesos, vamos con la verdad de Monagas, lesionado en la avenida Bellavista. Gabriel Arredondo rodó por el pavimento luego de perder el control de su motocicleta en la avenida Bellavista de Maturín la tarde del pasado domingo. El hombre de 33 años de edad fue atendido por médicos de guardia de la emergencia del hospital universitario Núñez Tobar con traumatismos. Un conductor que observó el accidente lo trasladó hasta el centro asistencial. La calle de Carabobo, un fallecido y tres intoxicados. Esto al consumir café envenenado está en la parte superior. También tenemos por acá dos chamos muertos por trancar la isabelica. Las víctimas fatales recibieron múltiples balazos en plena protesta contra el gobierno. Igualmente recién en este reportaje que el candidato a la constituyente fue asesinado durante acto de campaña en el estado de Aragua y el ministro Villegas confirmó que nueve GNV se resultaron heridos tras manifestación en Caracas. Antes de irnos a comerciales decirles que en materia de tráfico tenemos fuerte cola desde Puente Los Leones vía Plaza Venezuela. Autopista Fajardo con lentitud del Jardín Botánico a Bellomonte y Autopista Prados del Este con lentitud desde el Cien Pies hasta Santa Fe. También a esta hora cuando son las 7.45 minutos, hoyo de la puerta, hay punto de control, esto genera retraso sentido Caracas. En más información, buen desplazamiento entre el distribuidor metropolitano Cotamil y recta de la urbina. También tenemos Autopista Vallecoche, lenta para superar el puente de la Panamericana, sentido Plaza Venezuela. Es la información de tránsito que tenemos a esta hora. Autopista Regional del Centro, buena circulación en el tramo Carabobo en ambos sentidos. En la misma Regional del Centro, tramo Miranda, sentido Caracas, sin mayor inconveniente de Maitana al túnel Los Ocumitos, avenida Intercomunal del Valle, cierre parcial en la calle 8. Bueno amigos, es momento de hacer otra pausa. Ya saben que venimos con qué tipo. El Rincón del Cierre. Así es, ya venimos. Bien amigos, aquí estamos pues con el Rincón del Cierre ya listos, listicos, listicos para decirles que... Tenemos mucha información del diario Líder. Y bueno, sí señor, las estrellas brillan, ¿cómo brillan? ¿Y van a brillar en dónde? A brillar en Miami. Así lo presenta el líder Salvador Pérez, Avicel García, José Altuve y Ender Inciarte saldrán esta noche al Marlins Park con la meta de dejar en alto el gentilicio de nuestro país en el Juego de las Estrellas, evento donde estarán las luminarias de la Major League Baseball. Bueno, así que toda la suerte del mundo para nuestra gente. También tenemos en la parte inferior, desde Wimbledon, Muguruza, pues venció a la número uno del mundo. La hispano-venezolana Garvinia Muguruza superó 4-6, 6-4 y 6-4 a la alemana Angelique Herber. Y hoy juega en cuartos. También tenemos más información. Softball sumó tercer triunfo en el Mundial y equipos ajustan filas para el clausura. Es la información deportiva que abre el diario Líder el día de hoy. Vamos con el gran titular de Meridiano, que también abre por ese mismo lado. ¡Está barato! Dame seis criollos en el Juego de Estrellas en Miami. Y por supuesto, encabezados por José Altuve y Salvador Pérez como titulares. Avizahil García y Ender Inciarte en la reserva, además del árbitro Manuel González y del coach Henry Blanco. Primera vez que Venezuela tiene en el Juego de las Estrellas un umpire. ¡Ah, interesante! No solamente midiéndose en el mejor béisbol del mundo con jugadores, sino también con un árbitro. ¡Ah! Hemos crecido, hemos crecido. En la parte inferior del gran titular de Meridiano, ahí lo tienen. Pues Cabrera se resiste. El Juego de los Tigres volvió a pronunciarse. El Slugger de los Tigres utilizó Instagram para saludar a quienes se mantienen protestando en el país y decirles que no están solos. Eso es en materia deportiva. Y en la parte superior también de Meridiano, Aaron Judge se coronó rey en el derbi de los conrones al sacar 47 pelotas. ¡Bestial! Bueno, ese titular de Diario Meridiano está bien retro, Tito. Está barato. ¿Te acuerdas cuando decías, sí, mijito, está barato, dame dos? Bueno, está barato, dame seis. Así es. ¡Ah! ¡Ah! ¡Mire, mire, mire! Se nos sigue cayendo la cédula. ¡Mire, mire! Rapidito, rapidito, esto es rapidito, rapidito, rapidito una cosita aquí. Messi no va a ir a la cárcel y pagará una multa de 252 mil euros. Ustedes saben que, bueno, pobrecitos ellos que no tenían cómo pagar al pisco, entonces, bueno, el señor Cristiano Ronaldo también incurrió en lo mismo. Así que ahora, para no ir, mire, tiene que pagar una multica. Porque si no, en su casa le da, mira. Huele, huele. Yo te dije que en las letras chiquiticas del acta de matrimonio, decía, se tiene que portar bien, cumplir con todas las cosas, mire que no quiero que nadie me toque la puerta. Mire, bueno, va a pagar, va a pagar, no ir a la cárcel, tiene que pagar 252 mil euros. ¡Qué feo! Eso dolió. ¡Qué feo! Eso dolió, no son dos olivares. No son dos olivares. Mire, ¿seguimos? Sí. Muy bien. Vámonos con los japoneses. Ayudarán a turistas con robots. ¿De qué estamos hablando? Al llegar a cualquier país de Asia, muchos extranjeros se encuentran con una de las barreras más difíciles, el lenguaje. Es por este motivo que no es extraño ver a personas extraviadas en los distintos sistemas de transporte de las ciudades. Ahora, Japan Railways, una de las compañías ferroviarias más importantes de ese país, impulsó un proyecto donde se busca desarrollar una flotilla de robots de ayuda para distribuirlos en las distintas estaciones del tren. Para la tarea ha sido comisionada la firma GR Eels, quien ya van bastante avanzados con el desarrollo de sus autómatas bautizados provisionalmente como JRA Robotic Station, las cuales funcionarán como robots de orientación para ayudar a los viajeros a desplazarse por las enredadas estaciones del tren. Estos robots se moverán para llevar a los extraviados a su tren o conducirlos a la salida ideal, contando con un compartimiento para cargar equipaje. Tenemos que, se espera que tenga conocimiento sobre varios idiomas, este robot. Aunque no se tiene certeza de cuándo saldrá la flota a trabajar, se espera que sea para el 2020, cuando Tokio abra sus puertas a los Juegos Olímpicos. No solamente te va a hablar en varios idiomas, sino que te va a orientar por lo complicado de la estación del tren. Elisabeth, hay que continuar. Sí, señor. Elisabeth. Y yo le decía, ajá, dímelo en gallego. Así es. Elisabeth, por Dios, hija mía, continúa. Vamos. El Teresa Carreño se llenará de rock sinfónico el próximo miércoles. La Orquesta Infantil y Juvenil de Rock Sinfónico, dirigida por Luis Rodríguez, otrora director de la Orquesta de Rock Sinfónico del Estado Nueva Esparta, y la Orquesta Infantil y Juvenil Latina, dirigida por el experimentado trombonista Pedro Moya, se presentarán el miércoles 12 de julio a las 5 de la tarde en la Sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño, como parte del ciclo En la Rivas, el Conservatorio Simón Bolívar. El escenario se cargará de energía y sabor cuando dos de las agrupaciones más jóvenes y talentosas del Conservatorio de Música Simón Bolívar interpreten a grandes figuras del rock y de la salsa con un repertorio que hará agitar cabezas y mover los pies. Bien, la Orquesta Infantil y Juvenil de Rock Sinfónico fue fundada a principios de 2015, si recordamos, y está conformada por más de 30 jóvenes con edades comprendidas entre los 12 y 22 años de edad, quienes reciben su formación directamente de los integrantes de la Orquesta de Rock Sinfónico Simón Bolívar. La tarde del miércoles, mañana, pues hará vibrar el Teatro Teresa Carreño con los himnos del rock, repertorio conformado por temas que se convirtieron en referentes sonoros para una generación. Esta me parece, de verdad, una iniciativa espectacular conjugar esa versatilidad de un instrumento sinfónico clásico y versionar temas de rock. Es bellísimo. Y de salsa. Y de salsa también hay, cada quien en su especialidad. Podemos ir. Sí, tú vas al de salsa y yo voy al de rock. Pero de verdad que si ves temas como, por ejemplo, de agrupaciones como Saga, Tesla, Pink Floyd. Héctor Lavoe. Héctor Lavoe en la parte de la salsa. De verdad que es algo que vale la pena y definitivamente es hermoso ver esta parte donde nuestros muchachos se están formando en la cultura. Así es. Miren, rapidito, rapidito, farándula, oigan, oigan bien, Nacho asoma reencuentro con Chino. ¡Ja, ya, ya y maracay! Nacho dejó la puerta entreabierta para un futuro reencuentro con Chino durante una entrevista concedida a People en Español en ocasión de los premios Juventud. Estuvimos trabajando juntos y muy duro por 10 años. No hay que quedarse pegado en la rutina. Incluso estar como artista solista y durar un tiempo haciendo lo mismo es una rutina que podemos cambiar. En cualquier momento volviéndonos a unir, dijo el cantautor de Báilame a la revista. Los venezolanos quienes acudieron y se presentaron por separado en la ceremonia de estos premios, bueno, surgieron de las filas de la agrupación Calle Ciega hace una década para forjarse una carrera como dúo. Luego del éxito del tema y del video de Andas en mi Cabeza, pues decidieron tomar caminos por separado y lanzar proyectos en solitario, los cuales promueven actualmente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los dos muy talentosos, de verdad que sí, muy, muy talentosos. Sí, 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 yo de verdad, yo vería con mucho agrado este reencuentro. Bueno, yo creo que tú y todo Venezuela, porque definitivamente cada quien es una estrella por su lado, pero verlos juntos nuevamente sería muy emocionante verlos. Amigos, gracias por la sintonía, llegamos al final de este primer contacto. Así es, y hasta mañana tempranito, seis en punto de la mañana, feliz día Venezuela. Hasta mañana.